Esta es una canción un poco fortuita Dedícala a los que critican mis días Si no me pagas mi cuenta Ni me das de comer No vengas a hablar de lo que no sabes Es mi vida y es ahora o nunca Yo solo quiero estar de la nuca No voy a vivir para siempre Mi corazón es una carretera Y al final diré lo hice a mi manera Voy a vivirla mientras aún vivas Esta es mi vida Un día como un salí a la vereda De pronto estaba en el piso sin conciencia Pasé días sin sentido Tirado en coma Así que si me criticas Fíjate en mi historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi vida Antes de venir a hacerte el superado Ven y probate mi zapato Es mi vida Y es ahora o nunca Yo solo quiero estar de la nuca No voy a vivir para siempre Mi corazón es una carretera Y al final diré lo hice a mi manera Voy a vivirla mientras aún vivas Es mi vida Y es ahora o nunca Yo solo quiero estar de la nuca No voy a vivir para siempre No, 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 no Mi corazón es una carretera Y al final diré lo hice a mi manera Voy a vivirlas mientras aún vivas Porque es, y vi, da